Hola amigos de Viva Piñata Factory, yo soy Elizabeth y pues aprovechando que ya estábamos grabando nuestro video de cómo hacer el engrudo decidimos hacer un micro video para enseñarles cómo es que nosotros hacemos nuestra base de las piñatas yo sé que muchos ya saben o también hay muchos videos donde les explican todo esto pero nosotros les vamos a enseñar cómo lo hacemos nosotros a nuestro estilo así es que vamos con los materiales pues vamos a necesitar engrudo periódico tijeras globo y si es necesario una bomba de aire para inflar el globo bueno lo primero que tenemos que hacer es inflar nuestro globo al tamaño que queramos nuestra piñata nosotros aquí vamos a utilizar una bombita pero ustedes si tienen buen pulmón pues está delante inflenlo y el segundo paso es cortar el periódico en tiras de esta manera y ya lo podemos utilizar nosotros vamos a continuar con una que ya teníamos previamente hecha pero para enseñarles ustedes cómo es lo que se tiene que hacer pueden poner el engrudo directamente con la mano o con una brocha ya es cuestión de gustos nosotros lo hacemos con la mano porque pues en esto hay que ensuciarse y es mucho mejor y más divertido la verdad entonces lo que hacemos es ponerle un poco de engrudo a la bola o al globo y lo pegamos así de esta manera y así nos vamos a continuar con toda la bola hasta terminarla recuerden ir con un solo sentido para que vayan contando las capas nosotros recomendamos unas 5 capas para que la bola quede pues resistente y una vez que terminemos la vamos a poner en un lugar fresco para que se seque aproximadamente tarda como dos días en secarse esto y ya sería todo la verdad es que no tiene mucha ciencia y yo creo que muchos ya lo sabemos hacer como ven es algo súper súper fácil de hacer recuerden dejarnos sus comentarios si quieren ver más videos o tienen algunas dudas aquí abajito les dejamos todas nuestras redes sociales para que pasen a visitarnos ya que el contenido en cada una de ellas es diferente recuerden darle like, la campanita para que estén al pendiente de todos los videos y compartir para que otros amigos emprendedores puedan ejercer pues esta técnica o puedan empezar su negocio recuerden que si pueden imaginarlo pueden crearlo bye y y y y y y y y y